Cuba Información ¿Se acuerdan cuando toda la prensa de Honduras y buena parte de la prensa del mundo acusaba al presidente Manuel Zelaya de querer perpetuarse en el poder? ¿Le acusaban de querer abolir la prohibición de reelección presidencial recogida en el artículo 239 de la constitución de aquel país? Pues bien, ahora iniciativa de diputados del actual partido de gobierno la Corte Suprema de Justicia de Ureña ha aprobado derogar dicho artículo de la constitución ¿Asistiremos ahora a una campaña mediática internacional como la que legitimó el golpe de estado que sacó del gobierno a Zelaya en junio de 2009? Seguro que no Publica el diario español El Mundo que militares estadounidenses violaron a 53 menores colombianas entre 2003 y 2007 a la vez que filmaron y vendieron las cintas como material pornográfico En otra noticia leemos que durante 10 años agentes de la DEA la agencia antidrogas de Estados Unidos organizaron también en Colombia fiestas sexuales financiadas por quienes supuestamente debían perseguir los capos del narcotráfico En ninguno de los dos casos los culpables han sido ni despedidos ni juzgados ¿Se imaginan que algo de esto hubiera sido cometido por un solo funcionario, asesor o cooperante de Cuba en algún país del mundo? ¿A qué tipo de campaña mediática se enfrentaría hoy el gobierno cubano? En el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil no pocos medios nos dijeron que en el mundo cerca de 9 millones de niños y niñas viven en situación de semiesclavitud o explotación sexual Solo en México, un rico país petrolero hay 3.600.000 menores que trabajan casi la mitad sin recibir ingresos Dichos medios daban voz a ONGs que enfatizan que la solución al problema radica en la educación Curiosamente estos mismos medios son los que satanizan a un gobierno como el de Cuba que ha desterrado el trabajo infantil y que además según la UNESCO es el único de su región que ha cumplido todas y cada una de las llamadas metas de la educación para todos En BBC en español leemos que producto de impactos de bala en Guatemala matan al tercer periodista en menos de una semana Otro medio, el diario Las Américas nos dice que en Paraguay el último año y medio han sido asesinados 5 comunicadores ¿Qué diría la prensa internacional si uno solo de ellos hubiera sido asesinado en Cuba? Por televisión española sabemos que en Baltimore, Estados Unidos ha sido declarado el estado de emergencia y que el gobernador de Maryland ha ordenado el despliegue de la Guardia Nacional una fuerza militar de reserva Ha sido tras el funeral de Freddie Gray un joven negro que murió bajo custodia policial ¿Por qué estas situaciones no son para este y otros medios prueba del deterioro social o de la inestabilidad política en Estados Unidos como si lo fueron las violentas protestas de estudiantes de barrios acomodados de Venezuela hace un año? Porque según el jefe de policía de Baltimore allí los disturbios fueron organizados también por estudiantes de institutos locales con los que pedía ser implacable Verán gases lacrimógenos, verán gas pimienta Usaremos los métodos apropiados para asegurarnos de la seguridad de esa comunidad decía ante las cámaras ¿Por qué ahora los medios de comunicación no utilizan palabras como represión o brutalidad policial como se hicieron una y otra vez en relación a la actuación de la policía venezolana? ¿Estas son algunas pinceladas recientes que ilustran el doble rasero informativo de los grandes medios internacionales?